Acá estamos en un nuevo TipsyTips en mi canal de YouTube. Tenía buen tiempo que no compartía tips para los Transformers y hace un tiempito atrás con esta versión de Rodimus Prime de la línea Power of the Prime, procedí a hacerle un update. Había mencionado en mi canal de Facebook que tenía unos accesorios de este vendedor de Ebay al que le hago publicidad respectiva de PixPay Arsenal. Me envió unas piezas muy bonitas para complementar la figura, tanto en modo vehículo como en modo robot. El tema era de que no sabía cuando lo transformó en robot dónde colocarle ciertas piezas que van en los hombros. Así que lo ideal hubiera sido partir desde modo robot, luego llegar al modo vehículo. Pero en este caso llegué al modo vehículo y de aquí vamos a partir al revés. Como ustedes lo tomen va a ser muy fácil el proceso. Seguramente algunos tengan el modelo de Rodimus Prime en la versión Power of the Prime del año 2018. Actualmente ya salió una nueva versión, en este caso es la versión SS86, pero me gusta más esta versión de acá, la Power of the Prime del 2018. La SS86 de estudio series no me llama mucho la atención y aparte que no estaría dispuesto a adquirirla por ahora. Me gusta más esta por muchas razones personales. Tenemos aquí la versión de Rodimus Prime, los cañones que vienen para la figura, que son los accesorios. Luego viene un complemento que está acá, que no es lo que viene de la figura original. Esto que tenemos aquí es la pieza en 3D que me envió, como les digo, el vendedor de Expedia Arsenal, que hace y juega muy bien con el vehículo. La vamos a poner por acá. Luego tenemos otro par de piezas que están en la parte de acá atrás, que tampoco vienen con el vehículo, pero que yo decidí colocárselas aquí. Entonces, ese era el tema. Esto cierra y así es lo que ustedes tendrán como vehículo. Esto de aquí vendrían a ser las hombreras que utiliza Rodimus Prime en momento de transformarse de otra otra Rodimus. Y para de contar. Así es como ustedes tienen el vehículo en su poder. Seguramente si pudieron adquirir en su momento esas piezas en 3D ideal. Y si no, bueno, hay buenos customizadores que se encargan actualmente de creer piezas, pero no he visto acá en Chile al menos que las crean de esta forma, así con bicolores y con los respectivos detalles en la estructura. Tenemos el vehículo de Rodimus. Aquí adicional, aparte de él, yo le hice un upgrade también al vehículo, que obviamente si vieron en mi canal de YouTube, y si no los invito a visitar, lo voy a poner por acá abajo el link del canal para que lo vean. Yo había hecho esto de acá un par de agujeros pequeños, muy discretos, que se tapaban. Ahí están. Son ese par de agujeros y luego lo vamos a ver por qué esos agujeros existen. Como lo pueden ver, y yo lo mencioné en mi canal de Facebook y muchas personas dudaban de que estaba quedando estéticamente mal. No es así. Los agujeros se tapan con los pies del vehículo y no interrumpen en nada y no se ven. Si se fijan, hay dos cuadrados aquí en los pies. Y esto es como si prácticamente hubieran sido diseñados para que por ahí vayan los agujeros. Pero bueno, a lo mejor no lo hizo así. Son agujeros que yo los hice con mi Dreamer y quedaron muy bonitos y van a cumplir la función que es la que yo quiero... tenía en mente hacerlo. Como les vuelvo a indicar, cuando se transforma ya vamos a transformarlo en este momento a modo de robot. Esto de aquí tiene dos postes que se producen en los dos puños que están en la parte de acá delante del vehículo. Se colocan por abajo y se empujan hacia arriba. Eso es todo. Tapan los puños y tienen un modo de vehículo más show of grace y más, más, más genial. Ahora, el otro drama que yo tenía era las sombreras. Las sombreras de modo de robot de Rodimus, Hot Rod a Rodimus Prime, donde iban. Entonces no se me ocurría a otro lugar que colocárselas aquí. Eso es lo que yo entre comillas descubrí. No está en ningún lado de ningún tutorial. Tampoco viendo internet lo encontré. Esto me lo inventé yo, así que si ustedes lo tienen, pueden hacerlo. Pueden colocarlas aquí y parece como si hubiesen sido diseñadas para colocárselas. Es muy fácil, simplemente las insertan, como lo tenía al principio del video, y luego sube una cuatita. Él usa el pie, en este caso. Y quedan ahí. Si ven, no molestan en nada. No interrumpe el modo de keyboard del robot. Y están bastante, bastante genial. El robot me encanta porque lo que más detesto en los robots como modo personal es tener robots que tengan piezas por separado. Los transformers son robots que se hacen en un solo molde. Se transforman en un solo molde. A mi posición donde yo fui criado a la vieja escuela. Ahora que puedes creerse los robots separados y que le pones una pieza se queda en el aire y otra pieza se queda por allá, eso se pierde. Hace hora poco tuve un problema bastante grande acá en la casa con una cabeza de Galvatron que se perdió la cabeza y perdí la cabeza por el robot. Le costó volver a conseguirlo. Lo termine comprando de nuevo y lo voy a publicar muy pronto unos días más a la venta, por si está utilizando las sombreras y la parte de adelante. Esto de aquí, vamos a sacarlo. Vamos a bajar la pieza de acá. Vamos a bajar la pieza de acá. Y tenemos las sombreras. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso no le va a quedar? Vamos con todo, con tiempo. Vamos a transformar a modo robot a Rodimus. Subimos, bueno, ya saben que el modo de transformación es tanto izquierda como derecha y tienen que hacerlo paralelo. Subimos estas dos partes. Tenemos que separar aquí esta pieza de aquí. Lo mismo hacemos por el otro lado. Separamos esta pieza de aquí. Luego esta pieza de aquí va para atrás. Perfecto. Esta otra pieza de aquí también va para atrás. Y hasta aquí estamos ya separando a Rodimus Prime. Ahora tenemos aquí a Hot Rod en modo vehículo. Esto sube. Tenemos a Hot Rod en modo vehículo y acá tenemos el remolque de Rodimus Prime. Esto de aquí remolque también se puede convertir en la base ochentera, como se decía en los ochentas, ¿no? La base de Rodimus para hacer de guerra, que tenga su cañón y todo. En este caso, esto no abre. Esto son las piernas del robot. Así que por ahora nos vamos a concentrar en eso. En qué vamos a hacer con esto y esto por separado. Vamos a poner la tarjeta de 10P y Arsenal por acá. Y tenemos aquí los cañones, tenemos lo que tapa los puños y tenemos las sombreras. Lo que les mencionaba, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de que esto quede donde tiene que quedar. Vamos a transformar las piernas primero de otro. Lo que ustedes saben, ¿verdad? Que acá de arriba tenemos los puños. Este era parte del, ¿cómo se llama? Del kit o el keyboard que no me gustaba de esta figura cuando la conocí. Los anuncios de Hasbro, ¿no? Cuando decían, bueno, hay que separar los puños para armar a Rodimus. Esto se sube. Tenemos aquí puños. Esto de acá también se sube. Y tenemos ya aquí los brazos de Rodimus. Prácticamente son los codos con los brazos. Y ahora esto de aquí lo vamos a dejar por acá separado. Miren, ya estamos sin querer. Nos estamos llenando ya de piezas que no deberían separarse del robot, sino ser parte del robot en el modo de transformación. Pero lastimosamente lo crearon así. Por un lado es genial, pero por otro lado es fastidia. Porque si fuera un niño, porque aquí dice que el juguete es para mayores de 8 años. Pero si fuera un niño de mayores de 6, no va a tener cuidado de guardar esta pieza en algún lugar a buen recaudo. Sino que simplemente lo va a dejar botado por ahí y se va a perder. Y siendo coleccionista igual adulto también puedo meterlo por ahí. Incluso tengo piezas que están por ahí confundidas y no las he encontrado hasta que después de un tiempo me acuerdo aquí tenía esto. Vamos ahora acá con las piernas. Esto es fácil. Se separa de acá abajo. Los pies, la parte de atrás del remolque, se bajan. Y luego tenemos por acá separar esto. Aquí está. Se alza. Y queda así como sentado, ¿cierto? Pero no se preocupen porque no es que va a quedar sentado. Esto de aquí tiene que subir ahora. Esto lo vamos a abrir. Aquí donde están los dos agujeros que yo hice, si se fijan, miren. Está el agujero de esto y ni siquiera tocó esto. Cuando yo los perfore, los perfore con mucho cuidado y no tocó nada de esto. Aquí vamos a subir esto. Tenemos aquí escondida la pelvis del robot y tenemos acá la matriz de liderazgo. Hasta aquí vamos bien. Ahora esta mochila se sube y se incrusta ahí. Luego esto baja y esto también baja. Y prácticamente aquí separamos las piernas. Subimos un poco. Y aquí para que mantenga el equilibrio del peso de la espalda que está muy, muy, muy ancho. Vamos a subir un poco esta cámara para hacer el tip trick más. Ahí. Perfecto. Para que el peso de la mochila permita que Rodimo no se vaya de espalda, simplemente levantamos los postes de los pies. Tenemos ahí los pies y voilà. Rodimo se mantiene con firmeza. Luego esta parte de aquí no debería quedar así, sino hacia abajo. Ahí. Y aquí viene lo interesante que ya tenemos, vamos a deshacernos de una pieza de acá primero. La idea es que nos vamos a quedar con todo esto colocado dentro del robot. Esta pieza de aquí, con estos dos postes que yo le hice tomando las medidas respectivas, las voy a introducir en estos dos agujeros que yo ya había hecho previamente, a la fila. Esto va a quedar muy bien. Se incrusta de esta forma. Los agujeros calzan justo a la perfección. ¿Si ven? Y se introducen nada más. Sin ningún problema. Simplemente entran y quedan ahí. Ahí están. Queda muy bien. Queda sujetado. No interrumpen nada. Se ven bonitos. Y tampoco interrumpen la modalidad de pierna. Porque si se fijan, miren. Queda perfecto. Ya nos deshacimos de una primera pieza. Vamos a poner acá el cuerpo de Rodimus Prime. Y vamos a transformar ahora en Hot Rod, para convertirlo en la parte del torso, que es lo que me interesa ahora. Para deshacerme de los brazos y deshacerme de las hombreras. Vamos a hacerlo. Tenemos por acá el modo de transformación. Si lo tienen, saben muy bien a cómo se derivan. Se separan las piernas que están acá con mucho cuidado, porque esto es la partecita más tediosa del modo rojo. Sabemos muy bien que las piernas pasan hacia los hombros. Así que por ahora las dejamos hacia abiertas. Si le damos la vuelta y bajamos esta cabina hacia adelante, nos vamos a encontrar con la... ¿Cómo se diría? La cabeza de Hot Rod. Por aquí se hacen las redes sin querer. Se introducen nada menos. Ya. Esto que es lo que les dije. Empujamos esto. Damos la vuelta 180 grados. Esto de aquí hacia arriba. Un poquito. Giramos. Hundimos. Subimos. Y se diría que tengo yo a Hot Rod ya transformado. Esto de acá simplemente gira y se sube. ¿Cierto? Ahí está Hot Rod. Vamos a bajar esto aquí para que sean sus brazos. Vamos a separar esto. Ahí está el codo. El infaltable sonido de click, que es el que nos dice que estamos haciendo las cosas bien. Esta es la pierna. Me acuerdo que era acá. Gira. Y va. Va. Llega las tonteras. Digo. Esto se sube y sale el pie que está escondido ahí. Se sube y sale el pie que está escondido aquí. Y se va. Es increíble porque este robot es muy bonito. Cuando yo lo abrí por primera vez, ¿no? Hace un par de años, en el 2019, 2020 más o menos. Ya venía con los decals colocados. Y los decals son metalizados. Son de metal, así, metalizados. Son muy débiles, muy delicados. Aparte que es lo que es como un encanto y desencanto porque con el tiempo yo sé que esto se va a empezar a gastar y con el tiempo se va a empezar a dañar y toda la cosa. Pero se agradece que ya hayan venido así de fábrica colocados porque actualmente estoy colocándole más stickers a un tripticon. Y, uff, bastante pedioso. Son como más de 150 stickers que hay que colocar y recién voy por el número 15. Y me queda de largo todavía, así que ahí voy después despacio haciéndolo. Ni siquiera tenía tiempo de grabarlo, así que lo más probable es que me lo haga. Simplemente lo muestre como ya estoy el acabado final. Medio lata porque están muy arrugados y tuve que volver a enderezarlos y toda una historia. Por ahí después se los he de comentar. Por ahora, hagamos lo que les dije, vamos a transformar a Hot Rod en Roddy Mustang. Como les había comentado, estos bracitos se quedan acá, así, en modo de esto. Aquí, así. Ahí. Le damos la vuelta y acá tenemos esto para arriba, esto va así, esto para arriba, esto va así. Y aquí nos estamos encontrando con el problema que les decía. Tengo estos hombros que se ven muy, muy feos, muy feos, en serio, estos muy feos, Asbro, que quedarán así. Porque obviamente se entiende que son las piernas de Hot Roddy, pero se ven muy mal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos estas hombreras. ¿Te acuerdas que les había comentado en lo que comenzamos el video? Perfecto. Tiene dos agujeros aquí posturados. Aquí tiene un agujero, no sé si lo pueden verlo. Y acá tiene un pistón que viene de fábrica. Esto se coloca aquí. Y si yo lo inserto, nos vamos a dar cuenta. Vamos a ponerlo al final, ¿ya? Vamos primero a firmarlo bien a Hot Roddy, para que se quede como Hot Roddy. Así. Muy bien. Y vamos ahora a ponerle los brazos. Esto lo vamos a poner al final, ¿ya? Tenemos aquí el brazo izquierdo y el brazo perito. El brazo izquierdo se coloca. Obviamente tiene la figura, saben cómo se coloca. Va justamente ahí con los respectivos postes. Con un poquito de presión, en realidad. Otra de las cosas que tampoco me gustó. Porque al menos a mi Baby le cuesta empujarlo. Y tengo miedo. Al menos yo mismo me da miedo de que me vaya a agarrar el dedo con la presión que ejerzo al introducirlo. Debería haber sido algún sistema de anclaje como el de Devastator o como el de los Combaticons. Los otros Combaticons que se pueden mezclar. No, los otros Combiner, perdón. Ya. Subimos esto de aquí y esto de acá. Estos brazos quedan aquí, escondidos. También es parte del keyboard que está muy feo. Por acá tengo el típico agujero donde se va a introducir el tórax de Rodinus Prime. Vamos a meter la espalda. Como ya saben perfectamente que se introduce la espalda y luego se conecta ese pistón ahí en el medio. Se tiene que introducir. No hay parte de los combates. No hay problema. Vamos a introducir de nuevo esto de acá atrás. Listo. Y lo vamos a volver a intentar. Se supone que es muy fácil. Pero me estoy complicando la existencia por gusto. Ahora sí. Se supone que lo abro. Esto se mete ahí. Perfecto. Y esto se incrusta ahí. Ahí estamos. Ya lo introdujo. Luego bajo. Bajo los hombros. No se ve nada porque tengo la cámara bajada. Vamos a subir un poco nuevamente. Entonces vamos a darle un poco de pose de la talla aquí a Rodinus. Tiene su hombro de para ese jugador de fútbol americano. Y le vamos a poner ahora sí estos accesorios que estamos viendo aquí. Perdón. Estos. Como les había dicho los agujeritos pequeños que tienen. Vamos a introducir este aquí. Y el otro va aquí. Y ese sería el complemento que tienen. Si lo pueden ver. Es muy bonito. Queda mucho mejor. Un Rodinus Prime en todo su esplendor. Sin necesidad de estar mostrando hombros. Muy bien. Como se dice. Muy débiles. Muy delgados. Así. Ahí está. Se afirman y no se sueltan por si acaso. Vamos a poner el arma de Rodinus Prime. Y ensamblamos las dos. Y la colocamos en su último brazo. Derecho. Si se fijaron en la serie Rodinus es diestro. No es sur. Vamos a poner una pose. Posando al robot. No se ustedes. A mi me gusta mucho. Como quedó este Rodinus Prime. De esta manera. Entonces. El tipo de tricks es esto. Si tienen estas piezas. Ya saben dónde van. Van aquí los hombros. Luego la otra pieza tuve que perforar para colocársela aquí abajo en el piso. Y no tengo absolutamente ninguna pieza restante de la figura que me haya quedado en el aire. O simplemente suelta. Los niños. Espero que les haya gustado un poco el review de hoy. Por lo que tengo acá como un bonus. Serían unos accesorios. Con los que se vio en la película del 86. Cuando se enfrenta. Bueno yo le digo pulvo. Pero en realidad no es un pulpo. Es un calamar gigante robot. La pieza pequeña es para cuando es Hot Rod. Y la pieza grande es para cuando es Rodinus Prime. La pieza grande si tiene movimiento. La pieza pequeña no tiene movimiento. Ambas piezas también fueron adquiridas por el mismo vendedor de Ebay. Y bueno. En este caso son una, dos, tres, cuatro y cinco piezas. Las piezas de los hombros vinieron con un decals. Los stickers. Para colocar. Así que yo se los coloque. Se los coloque tanto aquí. Y acá arriba. Y acá arriba. Y acá arriba. Están con un Muslims Renipur. Las piezas realmente no son metalizadas. Como los stickers de la fábrica con los que viene el Robot. Pero son muy bonitas. Y los dan un plus al complemento al accesorio. así que por ahora es eso, vamos en contacto para más Attachistrix, lo vamos a ver en unos días más Gracias por ver el video